y invitamos varios clubes de los chicos para poder hacer un evento del día del niño que ya teníamos un poco atrasado porque hicieron por todos lados y lo tocó así y bueno a través de eso tuvimos una ayuda del vicegobernador y llevamos nosotros al medio de lo que somos de la comisión fuimos a presentar notas y el vicegobernador lo ayudó y en eso estamos haciendo lo que estamos pero venimos hace tres meses laburando con los chicos y estamos haciendo lo que es torneo de hockey y voley y fútbol para los chicos y nosotros estamos integrados 24 en la comisión que estamos que ya venimos de hace varios tiempos jugando junto a la grande y ahora de cada de los chicos de los de los padres estamos laburando con ellos despacito haciendo desde la comisión laburando haciendo apoyo haciendo rifa todas esas cosas para obtener la camiseta de lo que el club amigo y así despacito vamos creciendo tres meses recién que tienen que estamos creciendo y los reunimos en el previo de club amigo que es que es acá que estamos forgando despacito que se está haciendo en la cancha de club amigos si lo que quieren venir bienvenidos sea al club lo que quieren venir a participar o a colaborar padre así como sea que vengan no hay ni un club amigo le invita que vengan a compartir 33 15 81 mira las actividades y son gratuitas y en realidad no tenemos una oficina oficial pero nos concentramos acá en la cancha y si la verdad que de lunes a viernes de 5 a la tarde por la avenida san martín ahí tenemos un acceso nuevo ahora casi colón